Te daré todo lo que tú me pidas y hasta un poquito más Pero no me lleves demasiado triste, que todo el mundo me gusta más El tiempo ya no darás, que el que juegue las cosas con calma Al fin y al cabo consigue más, por eso trata de cogerlo suave, que el suavecito me gusta más Pero el suavecito siente que hace tarde, pero hace tiempo vas a llegar Y se me despacio que voy deprisa, hay quien no conoce ya ese refrán Hay quienes quieren las cosas deprisa, se agria la vida sin necesidad Pero el suavecito como la brisa, que el suavecito me gusta más Repita tumbadora que voy a bailar, que el suavecito me gusta más Ay, repícame la suave que voy a copar, que el suavecito me gusta más Suavecito que me gusta te voy a enseñar, que el suavecito me gusta más Suavecito, suavecito, suavecito Repita tumbadora que voy a bailar Que el suavecito me gusta más Aire, repícame la suave que voy a copar, que el suavecito me gusta más Suavecito que me gusta te voy a enseñar, que el suavecito me gusta más Suavecito, suavecito Que el suavecito me gusta más Y no te voy a enseñar, que el suavecito me gusta más